Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en esta segunda sección de nuestra serie de seminarios acerca del uso del laboratorio de biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas para monitorear el pulso del planeta. Mi nombre es Juan Torres Pérez y estoy acompañado como siempre por mi colega Amber McCollum y nosotros seremos los capacitadores de RCEP y hoy estamos, al igual que la vez pasada, acompañados por una serie de oradores invitados del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros invitados que están utilizando el laboratorio de biodiversidad de la ONU en su trabajo. Así que nos sentimos honrados en tener a todos nuestros colegas aquí hoy y durante esta serie de capacitación durante estas semanas. Recuerden que para esta capacitación tenemos dos tipos de sesiones. Nuestras sesiones intermedias que se están llevando a cabo aquí en esta plataforma de GoToWebinar donde se utiliza el mismo enlace de registro para unirse. Estas sesiones consisten de conferencias y ejemplos de estudios de casos. Son desagradores de hora y media cada una, cada sesión. Comenzaron la semana pasada el 14 de abril, seguimos el día de hoy 21 y terminamos el 28. Y tenga en cuenta que estas sesiones se están ofreciendo en tres horarios distintos, en tres idiomas distintos, en inglés, francés y español, y usted atiende la que sea de su idioma de su privilegión. También recuerden que hay dos laboratorios que serán alojados por nuestros colegas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través de la plataforma de Zoom. Estos laboratorios están llenos ya a capacidad, pero les recordamos que puede contactarlos a ellos para, si quiere suscribirse, puede entrar en la lista de correo del Laboratorio de Biodiversidad de las Naciones Unidas para tener alertas acerca de futuras ofertas de laboratorios similares. Todos los materiales del curso los pueden encontrar en el sitio web de ARCET que tenemos aquí en pantalla. Esto incluye las grabaciones de las sesiones a través de enlaces de nuestro canal de YouTube, los materiales de las presentaciones y finalmente el enlace para la tarea utilizando un formulario de Google, Google Forms, para estas sesiones intermedias. Para las grabaciones normalmente nos tardamos un par de días en subirlas a la página web. También queremos alertarlos a todos a que escriban sus preguntas en el chat a lo largo de la presentación y al final vamos a intentar llegar a tantas como sea posible. También dentro de un par de días vamos a publicar las preguntas y respuestas de un documento para que lo tengan accesible en el mismo sitio web. Y si no podemos responder en el tiempo limitado que tenemos durante el día de hoy a su pregunta particular, pero está en el documento, la vamos a contestar y va a estar disponible. O si no, también siéntanse en la libertad de enviarnos un email a nosotros, a cualquiera de esas direcciones de email que aparecen en pantalla. Para las tres sesiones intermedias vamos a tener una tarea de seguimiento que estará disponible en el sitio web del curso. Para recibir crédito por esta tarea debe enviar todas las respuestas utilizando el Google Forms, o el formulario de Google, antes o antes de la fecha límite que es el jueves 12 de mayo. O sea, dos semanas después que terminemos esta capacitación intermedia. El enlace de la tarea va a estar disponible durante la última semana, o sea, la semana que viene, el día 28. Para recibir un certificado de finalización debe asistir a los tres seminarios web en vivo y completar la tarea. Y recuerden que debido a la cantidad de personas que normalmente participan en estos seminarios y a quienes le agradecemos su participación, nos lleva un tiempo procesar todos estos certificados, así que puede esperar recibirlo aproximadamente de dos a tres meses después de completar el curso. El grupo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también va a emitir unos certificados de finalización para cada uno de sus laboratorios avanzados. Cada uno de estos laboratorios va a requerir que se envíe una tarea a ellos y se proporcionarán más detalles sobre el proceso de presentación y los certificados durante esas sesiones. Aquí un vistazo de las sesiones intermedias. Hoy nos vamos a enfocar en la plataforma pública del Laboratorio de Biodiversidad de la ONU. Y entonces, en la próxima semana, vamos a ver los espacios de trabajo seguros del Laboratorio de Biodiversidad de la ONU. Para los laboratorios avanzados, cada uno con su propio proceso de registro y aprobación, y recuerden que ya están llenos, el equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo va a recorrer en profundidad la plataforma pública en la sesión número uno y los espacios de trabajo en la sesión número dos. Estos laboratorios van a tener ejercicios prácticos para guiarlos a través del uso de estas distintas funcionalidades. Así que esta semana vamos a comenzar con una descripción general del Laboratorio de la Biodiversidad de las Naciones Unidas. Luego vamos a discutir los datos y las diversas colecciones disponibles para los usuarios. Luego el equipo revisará las funcionalidades de la plataforma pública. Y finalmente, entonces, iremos, como siempre, a una sesión de preguntas y respuestas. Ahora quisiera dejarlos con uno de nuestros oradores invitados, Cassandra Llosa, que nos acompañó la semana pasada también. Bienvenida Cassandra nuevamente. Y Cassandra va a ofrecer un vistazo del Laboratorio de Biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en algún lugar del mundo. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Ya muchos me conocen de la sesión anterior. Mi nombre es Cassandra Llosa y trabajo como analista de involucramiento de actores claves en el Programa Mundial de Naturaleza para el Desarrollo del PNUD. Antes que profundicemos en nuestra formación detallada del día de hoy, solo quiero ofrecerles una breve recapitulación de nuestra plataforma del UN Biodiversity Lab que presentamos la semana pasada. En términos muy sencillos, el UNBL es una plataforma gratuita y de código abierto que proporciona a los responsables políticos acceso a los mejores datos espaciales y herramientas analíticas. No es necesario tener conocimiento del sistema de información geográfica para utilizar la plataforma. Creamos el UN Biodiversity Lab hace poco más de tres años, específicamente para apoyar a las partes en sus compromisos con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, centrándonos en el sexto informe nacional del Convenio. Con el lanzamiento inicial de la plataforma, retamos a los países a duplicar el número de sus mapas entre su quinto informe nacional y su sexto informe nacional y lo consiguieron. Tras la finalización del sexto informe nacional, replanteamos por completo el UN Biodiversity Lab basándonos en los comentarios de los usuarios para ofrecer una amplia gama de funcionalidades de apoyo a la plataforma. La aplicación y el seguimiento del marco global de biodiversidad posterior al 2020 fue crucial en este relanzamiento. En octubre del año pasado, lanzamos esta versión actualizada del UN Biodiversity Lab que ya hemos compartido con ustedes a detalle en la sesión de la semana pasada. Bueno, así que en general, en resumen, ¿qué hay de nuevo? En el centro de nuestro diseño estaba hacer que el UN Biodiversity Lab fuera más fácil de usar e intuitivo para que cualquier persona pudiera utilizar la plataforma con facilidad. Para ello, mejoramos el diseño e hicimos que la plataforma estuviera totalmente disponible en cinco idiomas, en inglés, francés, portugués, ruso y español, como estamos comunicándonos hoy. Y también reconocemos que es esencial para poder compartir datos entre plataformas, como algunos de los que se destacaron la semana pasada. Para ello, hemos construido el UN Biodiversity Lab para poder compartir y recibir datos de otras plataformas a través de lo que se conoce como una API. En nuestro rediseño, también buscamos mejorar las funcionalidades que estaban en el centro de nuestra oferta y proporcionar nuevas funcionalidades con base a lo que nos pidieron los usuarios. Ustedes pueden ver aquí la lista completa de las características actualizadas y también las que van a venir próximamente. Muchas de ellas ya se presentaron también en el trailer. Y usted aquí puede ver estas seis características visualizadas en esta diapositiva y hoy tendremos la oportunidad de entrar a detalle en muchas de estas en las siguientes presentaciones. Continuamos entonces con nuestra siguiente presentación. Bueno, a continuación voy a dar la presentación elaborada por Osgur Magdemort-Long, científico principal y director de datos del PENUMA WCMC, que es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, particularmente del Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente. La presentación de Osgur aborda la variedad de datos que el UN Biodiversity Lab alberga. Así que veremos qué trae esta presentación. Para ello, empecemos por algunos datos acerca de las áreas protegidas del UN Biodiversity Lab. Actualmente alberga la base de datos mundial sobre áreas protegidas, la mayor base de datos de áreas protegidas del mundo. Los datos incluidos son los límites de las áreas protegidas definidos legalmente tal y como informan los gobiernos, tanto como las zonas marinas como las terrestres. Todos los datos de las áreas protegidas se obtienen directamente del PENUMA WCMC en Cambridge, por lo que los datos del UN Biodiversity Lab se actualizan constantemente cuando la base de datos mundial de áreas protegidas publica las actualizaciones cada mes. También tenemos datos publicados del 2017 por científicos del Centro Común de Investigación, que sus siglas en inglés es el JRC, de la Comisión Europea, que han analizado qué tan bien conectado está el patrimonio de áreas protegidas dentro de las ecoregiones a nivel mundial. Para aquellos que estén familiarizados con estos datos, quizá los conocen como el conjunto de datos conectados protegidos o más probablemente como PRODCON. Bueno, ahora veremos datos sobre la biodiversidad. Tal vez debería haber comenzado por aquí con los datos sobre biodiversidad, ya que estas capas son el núcleo de la oferta del UN Biodiversity Lab. Entonces, tenemos primero el índice de integridad de la biodiversidad, que muestra la abundancia modelada promedio de las especies originalmente presentes en una cuadrícula como porcentaje en relación con su abundancia de un ecosistema intacto. Puede verse como una medida de cuánto ha impactado el ser humano en la biodiversidad terrestre, o como una medida de la degradación de la biodiversidad en una zona. También ofrecemos datos recientemente publicados por la NASA sobre la integridad estructural de los bosques y el estado estructural de los mismos. Estos conjuntos de datos pueden utilizarse para identificar a los últimos de los mejores bosques tropicales. Se limitan a los biomas tropicales de hoja ancha. También tenemos datos sobre las áreas claves para la biodiversidad, en sus siglas en inglés conocidos como las KVA, son los lugares más importantes del mundo para las especies y sus hábitats. Ante la crisis medioambiental mundial, debemos centrar nuestros esfuerzos colectivos en la conservación de los lugares más importantes. El programa KVA apoya la identificación, la cartografía, el seguimiento y la conservación de estas áreas claves para la biodiversidad, para así ayudar a salvaguardar los lugares más críticos para la naturaleza en nuestro planeta. Desde las selvas tropicales hasta los arrecifes, desde las montañas hasta los pantanos, desde los desiertos hasta las praderas y hasta las partes más profundas de los océanos. También incluimos otros productos derivados de los datos del área de distribución de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, conocida en sus siglas en inglés como el IUCN, que incluyen la riqueza de especies que se muestra aquí, la riqueza de especies amenazadas y la métrica de la rareza del área de distribución, basada en una medida de endemismo de las especies. Y bueno, también tenemos datos sobre el cambio climático y el carbono. Son fundamentales para establecer conexiones con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente las evaluaciones de los servicios de los ecosistemas, como el almacenamiento y la retención de carbono. Incluimos varios conjuntos de datos recientemente disponibles sobre el carbono, entre ellos tenemos el carbono de la biomasa aérea y subterránea. Este conjunto de datos proporciona mapas globales temporalmente consistentes y armonizados de la densidad de carbono de la biomasa aérea y subterránea para el 2010 con una resolución espacial de 300 metros. También contamos con datos acerca del carbono orgánico global del suelo. Este mapa global de carbono orgánico del suelo permite estimar las existencias de carbono orgánico del suelo de 0 a 30 centímetros. Representa una contribución clave al indicador 15.3.1 de los objetivos de desarrollo sostenible que define la superficie de las tierras degradadas. Albergamos datos que describen también la cubierta terrestre y los datos de ecosistemas. Veremos algunos de ellos. El primero es un conjunto de datos del que seguro todo el mundo ha oído hablar recientemente que son los datos de cobertura terrestre el ESRI 10 metros. Esta capa muestra una mapa global de uso y cobertura del suelo. El mapa se deriva de las imágenes del Sentinel-2 de la ESA con una resolución de 10 metros. Por supuesto también incluimos las ecoregiones terrestres del mundo. Tengan en cuenta que esta es la actualización que se realizó en el 2017. Para los que trabajan en el convenio sobre la diversidad biológica este es uno de los datos claves a los que se hace referencia directa en los compromisos específicos de protección de la meta de biodiversidad de Aichi. También disponemos de los datos de ecosistemas del mundo con una resolución global de 250 metros. Estos datos son capaces de mostrar una diferenciación ecológicamente significativa entre los tipos de hábitats al tener en cuenta una serie de variables ecofisiográficas. Por ejemplo la precipitación el tipo de terreno el tipo de suelo entre otros. vean la diferencia en Uganda entre estos conjuntos de datos múltiples y los datos de las ecoregiones que son las líneas negras tiene mucho estilo este mapa ¿no? Y bueno hablemos un poco de lo que llamamos datos de bienestar socioeconómico y humano en el Yoenba de Bersilab. Esta categoría incluye datos sobre el desarrollo humano así como sobre los servicios de los ecosistemas que desempeñan un papel fundamental en la vinculación de la naturaleza y el desarrollo sostenible. Tenemos así el mapa del agua de ciudades este conjunto de datos contiene información sobre las fuentes de agua de 534 ciudades a nivel mundial. La capa de la cuenca hidrográfica que se muestra aquí incluye información sobre la zona de captación de la cuenca que abastece a estas ciudades. También tenemos la capa sobre idoneidad de los cultivos 2011 al 2100. Este conjunto de datos muestra la idoneidad agrícola general teniendo en cuenta las condiciones de secano y el riego en las zonas actualmente regadas. El conjunto de datos abarca dos periodos de tiempo uno del 2011 al 2040 y otro del 2071 al 2100 así como los cambios en la aptitud agrícola durante dos periodos un periodo del 1981 al 2100 y otro periodo del 2011 al 2100. Tenemos también los datos sobre ganadería registrada en el mundo. este conjunto de datos contiene la distribución global de pollos patos caballos cabras ovejas cerdos vacas y búfalos en el 2010 expresada en número total de animales por pixel. También disponemos de datos sobre el impacto humano acumulado en los ecosistemas terrestres la huella humana junto con mapas de cambio de la huella humana. La huella humana es una medida global acumulativa de las presiones humanas sobre el paisaje y podemos ver ahí una toma de pantalla. También tenemos el mapa de la naturaleza del suministro de agua limpia realizado. Este conjunto de datos consiste en un mapa globalmente normalizado, una escala de 0 a 1, de píxeles clasificados por su importancia relativa en el suministro de agua limpia a los beneficiarios situados aguas abajo. Es importante destacar que el UN Biodiversity Lab no solo ofrece conjuntos de datos que son instantáneos en el tiempo, sino que también ofrecemos datos en series en el tiempo según estos se encuentren disponibles. Por ejemplo, tenemos la pérdida anual de la superficie de bosques. Estos datos muestran el cambio forestal global. La pérdida de bosques se define como una perturbación que sustituye al bosque o un cambio de un estado forestal a uno no forestal. Los datos están actualizados hasta el año 2020. También tenemos el conjunto de datos MODIS. Estos datos incluyen el índice de vegetación mejorado, el índice de vegetación de diferencia normalizada, la producción primaria neta y la producción primaria bruta derivados del MODIS de la NASA. Los datos están actualizados hasta el 2020 con una resolución de 250 metros. Bueno, para ver la lista completa de datos sobre el Join Biodiversity Lab, visite el enlace que aparece en la pantalla o puede también escanear el código QR. Ahora que he proporcionado una visión general de los datos de los que disponemos, me gustaría saber su opinión. ¿Qué tipos de datos son más relevantes o interesantes para su trabajo? Nos pueden escribir la respuesta en el chat y después podremos comentar al respecto. Muchas gracias. Previamente expusimos sobre las capas de datos disponibles en el Join Biodiversity Lab. Ahora me basaré en ello para explicar nuestras colecciones de datos que reúnen múltiples capas de datos para explorar cómo generar conocimientos orientados a la acción. Esta diapositiva de nuestras características principales del Join Biodiversity Lab probablemente les resulte muy familiar a estas alturas. En la presentación previa ya expusimos sobre la primera característica clave que es acerca del acceso a las datas. Los datos vimos algunos ejemplos. Ahora continuaremos con la segunda característica que es las colecciones de datos. Entonces hemos desarrollado las colecciones de datos del Join Biodiversity Lab sobre varias áreas temáticas claves que pueden ver en esta diapositiva. Estas colecciones ayudan a los usuarios a identificar conjuntos de datos que pueden generar conocimientos e informar sobre las acciones en respuesta a cuestiones políticas claves para la planificación de la conservación y el desarrollo. En la actualidad existen dos colecciones de datos. La colección de datos sobre áreas protegidas y la colección de datos sobre soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático. Hay otras dos recopilaciones de datos que publicaremos próximamente. Una es sobre la recopilación de datos del marco global de biodiversidad posterior al 2020 y la recopilación de datos sobre restauración. A medida que surjan nuevas necesidades en el futuro esperemos ampliar y hacer evolucionar nuestras colecciones del UNBL. Entonces se puede acceder a estas colecciones desde el sitio web principal en la página de inicio desplácese hasta la sección descubrir y allá podrá acceder a las dos colecciones disponibles sobre soluciones basadas en la naturaleza y la colección de datos de áreas protegidas. Comencemos con un vistazo sobre la colección de datos de áreas protegidas. Esta recopilación de datos examina los aspectos de las áreas protegidas y otras medidas de conservación basadas en área conocida como OSM que son instrumentos esenciales para proteger la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y que pueden apoyar aún más la acción contra el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible cuando usted navega en la colección de datos de zonas protegidas la página comienza con un resumen sobre esta colección de datos la definición de las áreas protegidas y las OSM y el papel que tienen en el cumplimiento de las tres convenciones de Río a continuación hay una sección sobre cómo utilizar esa recopilación de datos que es un recurso para que los planificadores y los responsables de la toma de decisiones identifiquen oportunidades para que las áreas protegidas y las OSM contribuyan a las prioridades nacionales en materia de biodiversidad cambio climático y desarrollo sostenible proporciona perspectivas espaciales que pueden responder a preguntas políticas específicas como dónde podrían las áreas protegidas asegurar las zonas claves de biodiversidad o dónde podría la protección o conservación de los ecosistemas mejorar el secuestro de carbono la siguiente sección presenta tres sencillos pasos para explorar la colección en primer lugar puede explorar las preguntas políticas claves que se ofrecen a continuación en segundo lugar puede seleccionar una pregunta de interés para ver una descripción del mapa disponible las capas de datos de entrada y la relevancia política en tercer lugar puede hacer clic en ver datos para ver un mapa que proporcione datos de entrada para abordar la pregunta recorramos juntos este proceso para explorar la recopilación de datos de las zonas protegidas empezando por las capas individuales disponibles hay tres preguntas políticas para las que las capas de datos individuales pueden proporcionar información examinaremos la primera pregunta ¿cuál es la extensión y la distribución de las áreas protegidas existentes? esta capa de datos única denominada áreas protegidas se escribe como un mapa que presenta las áreas protegidas dentro de una zona determinada mostrando su extensión y distribución además puede ver la relevancia política de esta pregunta señalada para el convenio sobre la diversidad biológica el objetivo 3 del marco global de biodiversidad post 2020 además enumera las capas incluidas que en este caso es la de la base de datos mundial sobre áreas protegidas ya que estamos viendo solo una capa de datos a continuación usted puede hacer clic en ver datos para ver esta capa de datos en un mapa global que luego puede utilizar para hacer clic en países específicos y explorar con más detalle y profundidad a nivel local por ejemplo ahora nos vamos a fijar en costa rica a la izquierda verá que hay un perfil del país que incluye un resumen de distintos capas de datos por ejemplo aquí vamos a ver la pérdida anual acumulada de la cubierta forestal del 2001 al 2020 de ahí tenemos datos sobre el índice de integridad de la biodiversidad de ahí vamos a poder ver la densidad de carbono para las áreas terrestres vamos a poder ver también un desglose de la cubierta terrestre global de ahí también un resumen de las áreas protegidas de la base de datos mundial de áreas protegidas la que actualmente se muestra en el mapa y también podemos ver la huella humana terrestre aunque este resumen muestra actualmente la capa de datos de las áreas protegidas podría hacer clic en cualquiera de estas capas en el perfil del país para mostrarlas en el mapa si hace clic en la flecha lateral podrá ver el mapa con mayor claridad y utilizar la leyenda para ver la información de las capas ocultar o eliminar capas y explorar aspectos de las capas de datos de las áreas protegidas de un área protegida determinada desde todas las categorías del área protegida que actualmente muestra las diferentes tipos de áreas protegidas mediante un código de colores hasta sólo los contornos simples del área protegida determinada y finalmente una vista simple de esta en el mapa como estamos viendo ahora a continuación examinaremos las preguntas de la política de recopilación de datos sobre áreas protegidas que son relevantes para múltiples capas de datos haga clic en superposición de múltiples capas de datos para que aparezca el menú desplegable de preguntas podrá ver que hay una serie de preguntas sobre políticas que abarcan los ecosistemas intactos la representatividad de los ecosistemas las áreas claves de biodiversidad la mejora de captación de carbono la seguridad del agua el cambio de cubierta forestal entre otras examinaremos la primera pregunta ¿en qué medida están intactas las áreas protegidas existentes y dónde podrían las nuevas áreas protegidas preservar los ecosistemas intactos? Esto tiene relevancia política para el convenio sobre la diversidad biológica e incluye capas de datos de las áreas protegidas de la base de datos mundial de áreas protegidas el índice de integridad de la biodiversidad y la huella humana para ver esta superposición haga clic en ver datos lo que le llevará de nuevo al mapa para este ejemplo nos vamos a fijar en la república democrática del Congo así que puede ver el perfil del país a lo de izquierdo lo vamos a minimizar para poder explorar las múltiples capas de datos con más detalles en el mapa así que aquí además del mapa de la base de datos mundial de áreas protegidas también podemos explorar la capa del índice de integridad de la biodiversidad y la capa de huella humana si hacemos clic en los contornos sencillos de la base de datos de áreas protegidas podrá utilizar la leyenda para obtener información sobre las capas ocultar o eliminar capas y ajustar la opacidad de las capas para centrarse en aspectos como el índice de integridad de la biodiversidad y la huella humana para identificar zonas como las que están fuera de las áreas protegidas con un alto índice de integridad y para medir las presiones humanas directas sobre las áreas con huella humana la información obtenida a partir de la recopilación de datos sobre zonas protegidas puede ayudar a obtener una visión más amplia de las zonas actuales de protección las presiones humanas que afectan a la integridad y la salud de los ecosistemas y las oportunidades para informar a la política y tomar medidas para ampliar las zonas protegidas y conservadas con el objetivo de asegurar las áreas prioritarias incluyendo las áreas intactas las áreas claves de biodiversidad y las áreas que son críticas para la captura de carbono y la seguridad del agua al identificar los estratos de datos pertinentes para examinar las cuestiones relevantes para la política nuestra esperanza es que esta recopilación de datos pueda generar nuevos conocimientos que informen sobre las acciones para proteger y conservar las áreas esenciales quiero destacar aquí que estas preguntas relevantes para la política y las capas de datos asociadas se proporcionan para que los usuarios desarrollen su propia priorización al diseñar estrategias de zonas protegidas aunque aquí se utilizan capas globales de la plataforma pública del UMBL los usuarios también pueden considerar el uso de datos nacionales para crear superposiciones similares a través de nuestros espacios de trabajo del UMBL a continuación examinaremos las soluciones basadas en la naturaleza para la colección de datos sobre el cambio climático esta recopilación de datos explora posibles acciones para proteger gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas con beneficios para la biodiversidad el cambio climático y el desarrollo sostenible cuando usted navega en la recopilación de datos la página comienza con un resumen sobre los datos que reconoce que la acción para proteger restaurar y gestionar de forma sostenible la naturaleza puede proporcionar un tercio de la solución para mitigar el cambio climático estos beneficios adicionales para la biodiversidad y el desarrollo sostenible también se ofrece una definición de las soluciones basadas en la naturaleza a continuación hay una sección sobre cómo utilizar esta recopilación de datos que es un recurso para que los planificadores y los responsables de la toma de decisiones identifiquen oportunidades para que las soluciones basadas en la naturaleza contribuyan a las prioridades nacionales en materia de cambio climático biodiversidad y desarrollo sostenible y apoyen a la consecución de las tres convenciones de río proporciona una visión espacial que puede responder a preguntas políticas específicas como dónde podría la gestión sostenible de los bosques conservar las reservas de carbono o dónde podría la restauración de los humedales conservar altas reservas de carbono la siguiente sección presenta tres sencillos pasos para explorar la colección que son los mismos que vimos para la colección de zonas protegidas recorramos entonces este proceso de la colección de datos de soluciones basadas en la naturaleza hay tres preguntas políticas para las que las capas de datos individuales pueden proporcionar información examinaremos la primera cuál es la densidad y la distribución del carbono de la biomasa por encima del suelo esta capa de datos única denominada carbono de la biomasa se describe como un mapa que presenta la densidad del carbono de la biomasa por encima y por debajo del suelo mostrando su extensión y distribución puede ver además la relevancia política de esta pregunta que es señalada para la convención marco de las naciones unidas para el cambio climático además se enumeran las capas incluidas que en este caso incluyen la densidad de carbono terrestre del penuma WCMC el carbono de la biomasa por encima del suelo de la NASA el carbono de la biomasa por debajo del suelo de la NASA y la densidad de carbono de la biomasa viva del Nature Map a continuación puede hacer clic en ver datos para ver esta capa de datos en un mapa global que luego puede utilizar para hacer clic en países específicos y explorar con más detalle y a nivel de profundidad a nivel local ¿no? vamos a enfocarnos en este caso en Colombia así que ahorita van a ver ustedes en la parte izquierda de su perfil el perfil del país de Colombia el cual vamos a minimizar para poder revisar las capas aquí puede utilizar la leyenda para obtener información sobre las capas ocultar o eliminar las capas y ajustar la opacidad como hicimos previamente para centrarse en aspectos como la densidad de carbono de la biomasa por encima o por debajo del suelo que es lo primero que se ve en la pantalla o la densidad de carbono de la biomasa viva presentada por el Nature Map que es lo último que ustedes ven en la leyenda y bueno a continuación examinaremos las preguntas de política de soluciones basadas en la naturaleza para la recopilación de datos sobre el cambio climático relevantes para múltiples capas de datos entonces haga clic en superposición de múltiples capas de datos para que aparezca el menú desplegable de preguntas hay una serie de preguntas sobre protección gestión sostenible y restauración de los ecosistemas como los bosques manglares humedales ecosistemas marinos y costeros pastizales para conservar o recuperar las áreas de carbono las reservas de carbono examinaremos en la séptima pregunta ¿dónde podrían la conservación y la gestión sostenible de los ecosistemas marinos y costeros conservar las altas reservas de carbono? esto tiene relevancia política tanto para el convenio sobre la diversidad biológica como para la convención marco de las Naciones Unidas ahora vamos a ver ese detalle ahí lo visualizan sobre el cambio climático e incluye muchas capas relacionadas con los bosques de manglares las hierbas marinas los corales el carbono del suelo de los manglares y los patrones de las reservas de carbono de los sedimentos marinos así como las prioridades marinas para el carbono para ver esta superposición haz clic en ver datos que lo llevará nuevamente al mapa esta vez nos vamos a fijar en Indonesia así que al lado izquierdo ustedes van a poder ver el perfil del país ahí escribimos Indonesia igual que los ejercicios anteriores lo vamos a minimizar para explorar las múltiples capas de datos con más detalle en el mapa así que aquí podremos ver las capas de los bosques de manglares mangrove ahí sale en la pantalla la distribución global de las praderas marinas y los arrecifes de coral de aguas cálidas que pueden ajustarse en cuanto a opacidad ocultarse o eliminarse también podemos ver que zonas tienen un alto nivel de carbono en el suelo de los manglares y los patrones globales de las reservas de carbono de los sedimentos marinos para identificar las zonas prioritarias para una gestión sostenible la información obtenida a partir de la recopilación de datos sobre soluciones basadas en la naturaleza puede ayudar a identificar posibles áreas prioritarias para proteger restaurar y conservar los ecosistemas con grandes reservas de carbono con el fin de alcanzar los objetivos del cambio climático al tiempo que se obtienen beneficios adicionales para la biodiversidad y el desarrollo sostenible al identificar las capas de datos pertinentes para examinar las cuestiones relevantes para la política nuestra esperanza es que esta recopilación de datos pueda generar nuevos conocimientos que informen sobre las acciones para proteger restaurar y gestionar de forma sostenible los ecosistemas críticos al igual que con la colección de zonas protegidas quiero subrayar aquí que estas preguntas relevantes para la política en las capas de datos asociadas se proporcionan para que los usuarios desarrollen su propia priorización a la hora de buscar soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático bueno ahora que ya les he proporcionado una visión general de los datos que disponemos así de la colección de datos me gustaría saber su opinión qué tipos de colecciones de datos les gustaría ver en el UN Biodiversity Lab en el futuro por favor pueden colocar sus respuestas en el chat y me gustaría leerlas muchísimas gracias bueno en esta sección queremos orientarles sobre cómo utilizar la plataforma pública y los datos espaciales que hay en ella hemos diseñado la sesión de hoy para cubrir los principales elementos que puede visualizar empezando por el registro y el inicio de sesión hasta la visualización y la descarga de series de datos durante la formación si tienen su computadora consigo pueden visitar la plataforma o incluso probar algunas de las funciones con mis instrucciones si no no se preocupen hay otras oportunidades para practicar tal y como hemos mencionado previamente la próxima semana tendremos un laboratorio avanzado en el que los guiaremos a través de algunos ejercicios prácticos muy bien entonces ahora vamos a empezar en esta diapositiva puede ver la página web del UN by Diversity Lab que está disponible en la dirección www.unbydiversitylab.org actualmente ofrecemos cinco idiomas diferentes inglés francés español portugués y ruso pueden seleccionar el idioma que prefieren en el menú desplegable una vez que están ahí también pueden hacer clic en la pestaña datos como ya hicimos y entrar en la plataforma pública ahí en la parte izquierda ahora va a aparecer en la pantalla al hacer clic en el ícono de cuenta también hay un menú de idiomas así que ahí pueden por ejemplo seleccionar el idioma como estamos viendo en la pantalla ahora empecemos con el ícono de la cuenta verán ahí una opción de inicio de sesión actualmente no se inició sesión para que puedan ver los datos de la plataforma pública pero la creación de una cuenta del UNBL permite tener mayor acceso a los datos y algunas funcionalidades personalizables en particular los usuarios registrados pueden recortar y descargar datos de sus áreas de interés así que para inscribirse sólo tienen que llenar unos datos básicos de registro vamos a ver acá un ejemplo pone registrarse y llenan unos datos básicos como el correo electrónico y ahí van a ver la contraseña el nombre después va a poder usted iniciar sesión y gestionar su perfil como pueden ver ahí estamos creando el perfil ingresan en este caso ya se había creado previamente ahí está hacen ingresar y van a ver ahora que tienen un aspecto diferente ya que se inició sesión ahí van a poder visualizar que tienen acceso a espacios de trabajo en este caso a los que ya previamente se ha unido el usuario así que pueden ver propias colecciones de lugares de su interés como ven es muy sencillo inscribirse y les sugerimos hacerlo una vez que se hayan registrado podrán buscar y visualizar los datos con algunos sencillos pasos ahora vamos a explorar cómo buscar los datos visualizarlos y personalizar su vista de mapa se puede acceder a todos los datos de forma global y ver también un país en concreto para este ejemplo nos quedaremos a nivel global hagan clic en capas en el panel izquierdo para ver la lista completa de capas disponibles si conocen el nombre de la capa pueden escribir ahí el nombre escribir el título con una palabra clave en la búsqueda y aparecerán las capas pertinentes también puede ampliar los filtros para seleccionar un tema de su interés entonces por ejemplo ahí estamos poniendo forest y les va a salir una serie de capas pero también pueden como les digo entrar a los filtros y ahí por ejemplo áreas de conservación sobre biodiversidad y ahí pueden ustedes cargar las capas haciendo clic en la barra como habíamos hecho o también pueden cambiar la opacidad ahí como está en la leyenda si quieren ahí sale otra vez forest y cómo es que activan ven en esa barra activan la capa o la desactivan y a veces queremos activar varias capas en el mapa al mismo tiempo para comparar o realizar análisis de superposición aquí le ofrecemos estas pequeñas herramientas para que pueda ajustar sus órdenes de superposición y opacidad he añadido la capa de pérdida de bosque y la capa de la base de datos mundial de áreas protegidas para ver la pérdida de bosque ocurrida dentro de las áreas protegidas hago clic en este ícono para mover la capa de pérdida de bosque a la parte superior y ajustar la opacidad ven que estamos ajustando la opacidad al 60% así no se ocultará completamente el límite de las áreas protegidas que hay debajo además hay un pequeño ícono que aparece un ojo lo ven y dice high layer con el que puede ocultar temporalmente una capa en el mapa y un ícono en forma de cruz para eliminar la capa además tenemos varias opciones para que pueda personalizar la base del mapa puede usted activar o desactivar las etiquetas que muestra el nombre de los lugares ahí están viendo cómo se activa con la barra en segundo lugar puede activar u ocultar las carreteras cuando se amplía la imagen se puede ver con más claridad por ejemplo vamos a Shanghai aquí estamos recorriendo todo el mundo con nuestros ejemplos se muestra la densa red de carreteras por último también hay dos opciones de fondo una son las imágenes de satélite y la base de datos en escala de grises todo esto lo estamos viendo en la parte inferior derecha de la pantalla bien lo anterior es cómo activar los datos globales y personalizar la vista del mapa en el UN Biodiversity Lab como se mencionó anteriormente todas las capas de datos pueden visualizarse específicamente para su país o para cualquier área de interés además ofrecemos métricas de un vistazo basado en los mejores conjuntos de datos espaciales globales disponibles y certificados por la ONU como se muestra en esta diapositiva actualmente hemos seleccionado ocho índices representativos que incluyen los bosques la biodiversidad la cubierta terrestre el carbono la huella humana entre otros que pueden ayudar a informar sobre el estado y los cambios de la naturaleza de su país para ver y descargar estas estadísticas en primer lugar deben seleccionar su área de interés hacen clic en el icono lugares el de la izquierda de forma similar a la búsqueda de capas pueden escribir directamente el nombre de su país en la cuadrícula de búsqueda o verlo por ejemplo estamos viendo Austria Colombia o bien utilicen el filtro para seleccionar cualquier país jurisdicción o zona fronteriza de su interés ahí vemos filtro y seleccionan el país una vez que hayan seleccionado su lugar de interés hagan clic en él y el mapa se acercará automáticamente a ese lugar y calculará las métricas dinámicas prueben a desplazarse para revisar los datos resumidos y haga clic en mostrar en el mapa para activar la capa espacial ahí podrá hacerse una mejor idea en dónde se producen estos cambios la distribución de las zonas protegidas del país por ejemplo las ciudades con mayor huella humana son algunas de las capas que estamos viendo que se pueden activar para saber más sobre cada serie de datos haga clic en el ícono información allí podrá encontrar una descripción más detallada de los datos incluyendo también los enlaces de fuente de datos también el formato de citación para descargar los datos de las métricas en el panel izquierdo haga clic en el ícono de la flecha que aparece al lado ofrecemos tanto el formato CSV como el formato JSON para estas estadísticas resumidas puede ver una fuente de datos muy útil de referencia para el estado de la naturaleza de los países llegados a este punto deberían tener una visión general de cómo acceder a los datos y calcular las métricas dinámicas del lugar de su interés por último le mostraremos cómo compartir la vista del mapa online producir mapas y descargar datos espaciales del UN by Diversity Lab empecemos por compartir la vista de un mapa una vez que hayan creado por ejemplo este mapa bello informativo como el que vemos aquí y quieren compartirlo con sus colegas o enlazarlo en un informe manteniendo exactamente los mismos lugares órdenes de capas y opacidad que han establecido lo único que tienen que hacer es copiar el URL que aparece en su navegador aquí aquí puede ver que el URL ya ha registrado el nombre de las capas cargadas los ajustes de opacidad y la coordinación central con este enlace cualquier persona del mundo podrá ver la misma vista del mapa en el UNBL como la de ustedes personalmente creo que es un diseño inteligente y muy útil para compartir datos yo incluso he utilizado mucho esta función entonces también podrían elaborar un mapa a partir del UNBL y utilizarlo como una figura en su informe u otros productos de comunicación en la vista del mapa ya ayudamos a establecer los elementos básicos del mapa incluyendo la leyenda la barra de escala y los puntos cardinales lo que pueden hacer es tomar una foto de pantalla incluyendo todos estos elementos del mapa para añadir más sobre las normas de mapeo bueno traten de hacerlo lo más claro y conciso posible además el texto importante como en el mapa es el nombre de las capas que también debe estar legible es necesario utilizar las citas correctas para poder reconocer las contribuciones de todos los excelentes proveedores de datos que hicieron posible nuestro trabajo entonces hablando más sobre la citación para citar el mapa correctamente en primer lugar recuerde citar todas las fuentes de datos que aparecen en su mapa incluidas todas las capas que hayan activado así como el mapa de límites de la ONU que aparece en el fondo las citas completas de los datos se pueden encontrar en la página de información de datos que ya mostré previamente y luego por favor también haga referencia a que el mapa se generó en el UN by Diversity Lab para eso tiene que incluir nuestro DOI que se pone aquí aquí tienen algunos mapas de ejemplo para su referencia si el mapa está destinado a ser independiente puede hacer referencia al ejemplo de la izquierda si el mapa se va a insertar como una figura en un informe o un documento puede realizar el ejemplo de la derecha todas estas orientaciones sobre el formato se encuentran en nuestra página de apoyo y en el manual de orientación al usuario que compartiremos con ustedes más adelante la última parte de nuestra formación que es también una función esencial para abordar aquí es cómo descargar las capas espaciales en la mayoría de los casos pueden necesitar los datos brutos para realizar un análisis posterior entonces para ello tenemos dos opciones para ustedes la primera opción es recortar y descargar en el UNBL si solo necesitan datos de una zona país concreto lo más cómodo es buscar su zona de interés en lugares como estamos viendo ahí y luego hacer clic en los tres puntos y lo descargan el mapa en el rango de su interés para los datos geoespaciales seleccionamos como figura ahí el formato geotiff y luego hacemos clic en descargar en la segunda opción es más para aquellos que puedan necesitar los conjuntos de datos de cobertura global completos en la página de información de los datos hemos proporcionado el enlace proveedor de datos originales donde podrán descargar la serie de datos completa como se visualiza ahí bueno arriba ustedes encuentran en nuestra formación de hoy sobre las características públicas del espero que proporcione los conocimientos esenciales que necesita para comenzar en caso que necesite más orientación les quiero compartir en nuestro documento de orientación detallado que ofrece la versión escrita de toda la información que les he compartido el día de hoy y además disponible en cinco idiomas entre ellos por supuesto el español y la próxima semana tenemos una sesión de laboratorio avanzada como figura ahí en la que los guiaremos a través de algunos ejercicios prácticos también estaremos ahí en vivo y en directo para poder responder a todas sus preguntas así que si están interesados no olviden en inscribirse en el evento y bueno por último pero no menos importante es acerca de otra función interesante que debemos mencionar que brinda el UMBL que son los espacios de trabajo seguros este será el tema central de nuestra sesión la próxima semana así que en esta diapositiva es más bien un spoiler acerca de lo que viene en los espacios de trabajo seguro usted podrá cargar y gestionar sus propios datos así como personalizar la mayoría de las características que hemos mencionado hoy la próxima semana podremos conocer un poco más muchas gracias juan te paso la palabra muy bien muchísimas gracias casandra de nuevamente por esa presentación tan valiosa como recordatorio aquí está la información de contacto mía de Amber también de algunos de los colegas del programa de las naciones unidas para el desarrollo incluyendo la de casandra puede encontrar toda la información sobre la capacitación incluyendo los enlaces para descargar materiales en nuestro sitio web que también estamos tenemos aquí en pantalla y por favor recibe acuérdese de revisar que hay muchas otras capacitaciones disponibles en nuestro sitio web de ARCET y que están disponibles para todos ustedes también los alentados les alentamos a que nos sigan en twitter para que se mantengan informados sobre las próximas capacitaciones y eventos de nuestro programa ARCET muchísimas gracias nuevamente a todos y ahora entonces vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas muy bien de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y nuevamente Cassandra muchísimas gracias por esa presentación tan valiosa que nos has dado en el día de hoy acerca a un resumen de lo que es el laboratorio de biodiversidad de las Naciones Unidas mientras estábamos en la presentación yo mismo estaba jugando un poco con las distintas capas que existen en el laboratorio en particular para mi isla de Puerto Rico y la verdad que la información que hay es sumamente valiosa una cantidad de información increíble que se puede obtener de este laboratorio así que felicidades a todos nuevamente bien vamos entonces a la sección de preguntas y respuestas hemos estado contestando algunas de sus preguntas y vamos a tratar de elaborar en algunas de las otras preguntas durante el transcurso y como siempre si no podemos contestarlas todas en este momento saben que al final van a aparecer todas en el sitio web de nosotros de ARCEP de esta capacitación así que si estamos listos Cassandra podemos ir entonces a la pregunta número uno claro que sí Juan y bueno me alegro que haya sido también interesante para ti ir descubriendo esta plataforma escuchamos entonces las preguntas si definitivamente ok vamos entonces a la pregunta número uno una pregunta que nos que han hecho bastante de los laboratorios de las sesiones avanzadas en particular van a estar disponibles de forma de una forma grabados y si las secciones de laboratorio van a estar grabadas también y la información la van a conseguir eventualmente en la página web de esta capacitación bien pregunta número dos question number two hay alguna perspectiva de que se abran nuevas sesiones de las sesiones avanzadas en un futuro próximo parece que ha sido un éxito rotundo no juan las sesiones de laboratorio hemos recibido mucho interés estamos haciendo seguimiento de todos sus requerimientos y haremos lo posible para ofrecer más oportunidades vamos a copiar ahora en el chat el acceso al boletín de noticias del UN Biobiversity Lab que está en nuestra plataforma y van a poder recibir más información de futuras capacitaciones además los materiales de los laboratorios avanzados como bien has mencionado estarán disponibles en la página web de formación de Arsene de la NASA muy bien eso es lo que nos gusta que nos interese mucho a la gente estos temas y que estén dispuestos a darle seguimiento a esto bien pregunta número 3 hay datos de expansión de silvicultura minería y agricultura para el 2030 la persona dice he descargado los datos de la expansión urbana pero no he podido encontrar los demás que preguntarían si esto está disponible bueno como aquí hemos señalado ya más detalle actualmente no tenemos proyecciones de la expansión de estos tipos de datos pero si disponemos de las capas de idoneidad de cultivos y de cambio de idoneidad de cultivos así que ahí pueden acceder también como proxy de la expansión agrícola y ahí brindamos más detalles estas capas muestran el cambio en la idoneidad agrícola general con determinados periodos de tiempo y de todas formas señalamos que pueden ingresar a más información sobre esto escribiendo un correo que podemos copiar en el chat y sino también enviarnos a través de un formulario que me pueden apoyar en copiar en el chat también muy bien muchas gracias y bueno saber que las capas están disponibles a una resolución de un kilómetro que es bastante considerando que son datos mundiales pero es bastante también bastante preciso bien pregunta número cuatro question number four sería posible integrar los datos migratorios con los datos de las áreas protegidas en el UN by Diversity Lab y otros datos de cambio climático claro los usuarios pueden añadir varias capas al MapView al mismo tiempo para compararlas visualmente exploraremos cómo se puede cambiar el estilo de las capas para que se puedan ver mejor de manera simultánea en lo que será nuestra sesión avanzada uno de la próxima semana y para un análisis más detallado de los datos también los pueden descargar desde el UN by Diversity Lab directamente o desde el enlace de la fuente de datos que proporcionamos en la página de información de la capa ahí tienen ese icono de la información y también exploraremos estas funcionalidades en la sesión que les señalo avanzada de la próxima semana de todas formas aquí mi colega Brock ha copiado la guía de la plataforma pública del UNBL para que tengan mayores instrucciones de cómo hacer ambas cosas que hemos señalado muy bien pregunta número 5 además de buscar país por país para generar estadísticas específicas por dicho país pueden los usuarios hacer descargas por lotes es decir una hoja de cálculo con estadísticas resumidas de varios países o incluso de todos los países del mundo sí esto es posible para los usuarios registrados del UNBL con un espacio de trabajo es decir ahí crea un administrador y acceso de propietarios con una contraseña los propietarios del espacio de trabajo y los usuarios administradores pueden crear las colecciones de lugares en sus espacios de trabajo y ver el resumen de las métricas de toda su colección además de esto lo pueden descargar como bien dices en una tabla de resumen de la métrica en formatos CSV o JSON y además disculpa me olvidé mencionar que esto también lo vamos a ver en nuestra sesión avanzada de la próxima semana perfecto bien pregunta número 6 question number 6 puede insertar su propio polígono para calcular las métricas dinámicas si ofrecemos la posibilidad de cargar polígonos para áreas de interés en estos espacios de trabajo que les mencionaba esta área de interés puede utilizarse para calcular métricas dinámicas y esto lo vamos a ver más a fondo en la tercera parte de nuestra formación intermedia el 28 de abril y en los laboratorios avanzados en el primer laboratorio avanzado del 4 de mayo ok muy bien vamos por aquí entonces a la pregunta número 8 número 8 sería interesante tener en dicha página los datos del OCO2 visibles a la mayor resolución posible una pregunta ¿se pueden descargar las capas no necesariamente de esta pero las capas en general del UM-Buy Diversity Lab Sí el Join Diversity Lab ofrece la posibilidad de recortar las capas rasterizadas de interés para su país y descargarlas para utilizarlas en el SIC de su escritorio siempre que lo permita el proveedor de datos original recordemos que esta función se está actualizando actualmente y volverá a estar disponible en breve pero también puede utilizarse para acceder directamente a conjuntos de datos globales completos del proveedor de datos original esto también lo veremos en la sesión de laboratorio avanzado y puede encontrar más información de nuestra página de soporte en el link que ha compartido con ustedes Brock y también de la guía del usuario de la plataforma pública del UM-Buy Diversity Lab que la volvemos a compartir y también aquí en esta pregunta nos consultan acerca de los datos del CO2 normalmente nos hemos mantenido alejados de algunos datos de escenarios climáticos ya que son muy grandes sin embargo nos gustaría que nos informara sobre los datos que le gustaría ver en el UM-Buy Diversity Lab en el futuro así que compartimos aquí un formulario en el cual nos podrían señalar lo que quisieran ver en el futuro del UM-Buy Diversity Lab y bueno comentarte Juan que estoy viendo muchas preguntas de lo que se viene así que tenemos un público conocedor al respecto sí definitivamente estamos hoy al día bien si quieren lo que vamos a ir a la próxima pregunta en un momento pero en lo que nuestros compañeros están ayudando aquí a contestarla si quieren podemos ir quizá a la pregunta número 12 Brock vamos a ir a la pregunta número 12 en el mismo tiempo mientras Annie termina oh ahí está no preocupes ok ya nos hicieron la traducción aquí vamos entonces a la pregunta número 10 o 9 en este caso perdón el tipo ahí los datos se encuentran analizados solo en el rango en el rango también puede tener la serie del año a año en el mapa como que no está muy clara la pregunta los compañeros aquí Scott en particular y Annie trataron de contestarla pero igual si no también se puede contestar vía e-mail pero o si nos pueden aclarar la persona que hizo esta pregunta más detalles pero de todas formas vamos a leer aquí la contestación si puede Cassandra claro depende del conjunto de datos que se esté considerando algunos conjuntos de datos ya están en forma agregada y representan un resumen de datos sobre un punto de inicio y final por ejemplo en la huella humana otros están disponibles que indican el estado de un solo año como el año de la pérdida de bosques o la cobertura del suelo otros están disponibles en cada año de manera individual como el NDVI solo podemos proporcionar datos de series temporales cuando nuestros proveedores de datos los producen en múltiples puntos en el tiempo muy bien muchas gracias vamos entonces a la número 10 question number 10 Brock ¿cuántas cuentas pueden compartir el mismo espacio seguro en el IOM by Diversity Lab? muy buena pregunta actualmente no hay límite en el número de capas de datos que los usuarios pueden añadir a sus espacios de trabajo hasta ahora hemos comprobado que la mayoría de los usuarios prefieren cargar un número limitado de lugares estamos aprendiendo a medida que evolucionamos con el IOM by Diversity Lab si empezamos a ver un alto número de usuarios que suben muchos archivos de gran tamaño es posible que finalmente impongamos un límite de almacenamiento ahí hemos respondido acerca de cuántas capas pero parece que la pregunta fue acerca de cuántas cuentas pueden compartir el mismo el mismo espacio seguro en el UNVL si si me imagino si puede si una misma persona puede tener varias cuentas o algo por el bien una pregunta número 11 número 11 buenas tardes soy de Paraná Argentina saludo y sobre este territorio se encuentra el acuífero del Guaraní se incluye información sobre esto actualmente no disponemos de datos sobre el suministro de agua subterránea y los acuíferos es algo que estudiaremos y saludos para Argentina Juan muy bien muy bien recuerden que este tipo de herramientas pues se están actualizando prácticamente a diario así que manténganse al tanto para eso bien número 12 question number 12 se pueden entonces visualizar o incluir las coordenadas específicas en los mapas actualmente no es posible devolver las coordenadas de la posición del mouse en el mapa ok ok quizá eventualmente vamos a ver bien entonces tenemos una una pregunta aquí dice question number 12 me gustaría me gustaría ver las colecciones urbanas en específico lo relacionado a la climatología y si se pueden identificar si existen por ejemplo islas de calor o en su caso la distribución térmica urbana si algo como eso puede estar disponible o está disponible dentro del laboratorio este tipo de datos no suelen estar disponibles en alta resolución a nivel global y son el resultado normalmente de estudios localizados de alta resolución en la actualidad no disponemos de datos específicos para ese ámbito de investigación si correcto bien tenemos aquí una última pregunta que estamos contestando en el momento la pregunta número 13 número 13 existe la disponibilidad de modelos sobre el incremento en el nivel del mar wow muy importante particularmente en estos días el control que está sucediendo con el cambio climático ¿hay modelos de silber al nivel disponibles? bueno entonces como mi colega Scott está respondiendo en la actualidad no lo son ya que no se dispone de conjuntos de datos globales con una resolución lo suficientemente alta como para proporcionar una visión significativa sin embargo se trata de un área de investigación muy activa por lo que tenemos en mente proporcionar pronto datos en este ámbito muy bien muy bien a esto le puedo añadir que recuerden que el año pasado antipasado se lanzó al espacio el satélite del Sentinel-6 que es el Mike Riley que es específico para medir cambios en el nivel dermal también y quizás eventualmente de alguna forma algunos de esos datos pudieran estar disponibles ya que son públicos pero pues como dice en inglés stay tuned manténgase alerta para eso bien la número entonces la pregunta número 14 número 14 14 en el UN biodiversity lab cuenta con cobertura de actividad minera sin cuadrículas o el tipo de producción minera ya sea oro sin plata litio etcétera gustaría contar con una cobertura de biomassa parece que el micro de Scott no está funcionando pero se parece Juan entonces que estas preguntas las podemos desarrollar después y como las compartiremos luego con los participantes tendrán a la mano la respuesta que nos brinde Scott claro claro que sí claro que sí las podemos como bien dice en el documento final podemos podemos ampliar en cuanto a la contestación de esta pregunta para que esté disponible así que no hay ningún problema bien la última pregunta entonces que tenemos en el día de hoy por ahora la número 15 question number 15 el manual del UN by diversity lab se encuentra también en español claro que sí y lo pueden encontrar también descargable ahorita lo vamos a copiar en el chat perfecto perfecto muchísimas gracias bien no teniendo más preguntas por ahora como les dije vamos a ampliar en el documento final en alguna de estas contestaciones que estamos desarrollando mientras mientras hablamos acerca de esta sesión de preguntas y respuestas así que no se preocupen van a estar disponibles nuevamente entonces agradecido a todos por su participación excelente participación en el día de hoy igualmente agradecido nuevamente a ti Cassandra y a todo el equipo espectacular del UN by diversity lab por toda la ayuda que nos han dado y entonces sin más por el momento pues entonces nos conectamos la próxima semana para la tercera sección y también aquellos que vayan a conectarse en el laboratorio avanzado pues también nos veremos por allí así que muchísimas gracias muy buenas tardes a todos buenas tardes Cassandra buenas tardes Juan buenas tardes a todos muchas gracias nos vemos la próxima semana como no hasta luego chau